¿Sientes que hay una ambulancia sonando en el tanque de tu inodoro? ¿Continuamente pierde agua aunque no esté en uso? ¿Compraste un inodoro muy bonito o uno importado, pero no encuentras repuestos de tanque? ¿Cansado de pagar facturas enormes de agua? ¡Que no se te vaya el dinero por el inodoro! ¡Es hora de renovarse! Nuestros sanitarios Bainza vienen con accesorios de extraordinaria calidad y larga vida. Pero sabemos que no todas las marcas en el mercado los tienen igual. Para eso, Bainza tiene la solución. Descubre los nuevos accesorios de tanque Bainza, compatibles con distintas marcas y modelos del mercado. Para inodoros de taza tanque o One Piece. Sea con palanca o botonera doble y con todos los elementos necesarios para su instalación. Cuentan con válvula de ingreso y de descarga regulables para acomodarse a las alturas y capacidades de los diversos modelos de tanque. Y presentando como novedad absoluta para quienes tenemos como preocupación permanente el ahorro y cuidado del agua, Bainza presenta la nueva válvula de ingreso de alta tecnología. Fácil de instalar en cualquier sanitario, permitirá que ahorres agua en cada descarga y que ésta sea más silenciosa. Bainza, griferías, sanitarios, accesorios y mucho más.